Desde el 2005 con el plan de medioambiental del Ebro aprobado, desde el 2005 con medidas consensuadas con todas las partes para poder evitar las inundaciones que se han planteado a lo largo de estos meses. ¿Ha hecho algo el PSOE y el Partido Popular durante estos 10 años? Absolutamente nada de nada. Ni una sola partida en los presupuestos generales del Estado de los últimos 10 años para evitar las inundaciones. Mentiras tras mentira, palabras tras palabras que se las lleva al río. Y mientras tanto, riadas en el 2003, en el 2007, en el 2015 y esperando, esperando, esperando que alguien, aparte de venir a hacerse la foto y a decir coño en Aragón, venga y haga algo. ¡A la mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!